¡Buen día, chicos! Ya estamos en nuestro penúltimo día de clases, ¿no es así? Y estarán ya poniendo mucha más energía para que se pueda acabar toda esta semana de clases, ¿no es así, chicos? ¡Qué bien! Les felicito. Estoy viendo que están con una carita radiante, limpiecita, con el cabellito bien peinadito y también veo que están con el estomaguito lleno. Ah, porque han tomado un delicioso desayuno. Ustedes saben que es muy importante tomar un buen desayuno. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro puedan funcionar muy bien. Si no, pues no podríamos pensar y después vamos a cometer muchas equivocaciones. Vamos a dar la bienvenida a este nuevo día. Hoy es un nuevo día en la cual nuestro amado Dios nos ha dado un día para que cada uno de nosotros lo aprovechemos primero agradeciéndole a Él por todo lo que nos da, por la buena vida, por la salud, chicos. Y porque no nos falta un pan que comer, porque tenemos un techo propio en la cual estamos viviendo, chicos. ¿Ya? Entonces decimos, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? Claro, chicos. Hoy es 16 de julio del 2020. Jueves, 16 de julio del 2020. Claro que sí, chicos. Y todos seguimos festejando aquí a nuestro amado Perú porque estamos en el hermoso mes de la patria donde todos nos vestimos, nos identificamos con el rojo y blanco que es el color característico de nuestra bandera peruana. Ayer hemos visto una clase muy interesante en personal social. Hemos hablado de nuestra región sierra, ¿no es así? En donde cada uno de nosotros, pues, hemos identificado cómo se caracteriza la región sierra. Con esta bonita canción, chicos, tenemos que aprender esta canción que dice Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indómito Inca, prefiriendo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas Es mi Perú No se olviden, chicos. Busquen esta canción y vayan practicándola. ¿Está bien? Estamos esta semana con esta hermosa canción Porque estamos en el mes de la patria Y ya se acerca su día principal, que es el 28 de julio En donde todos nosotros, pues, nos vamos a sentir muy orgullosos de ser peruanos Peruanos hermosos, alegres y divertidos ¿Está bien? Entonces, chicos, dándoles estas pequeñas indicaciones Vamos a poder desarrollar nuestro tema del día de hoy Vamos a seguir trabajando con los números ¿En qué mundo? De las matemáticas, chicos En donde vamos a necesitar de la ayuda de las grandes operaciones matemáticas ¿Quiénes son? Claro, las sumas y las restas Es muy importante sumar y restar Porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder Por ejemplo, cuando vas a ir a una tienda Vas a pagar tú con un billete, con una moneda de 5 soles Y tú vas a comprar pan en cuanto en 2 soles ¿Cuánto de este vuelto vas a recibir campeón y campeona? ¿Cuánto? Claro, 3 soles ¿Qué hemos hecho para eso? Pues hemos restado ¿Viste? ¿Te diste cuenta que lo estamos aplicando? O por ejemplo Compro 4 soles de pan ¿Ya? Tengo 4 soles Tengo que comprar 4 soles de pan Y tengo también Que ir a la otra tienda A comprar 2 soles de cachitos Que a ustedes les encanta también ese pan Entonces, ¿cuánto habré gastado? ¿Cuánto? Claro, 6 soles ¿Y cómo me he dado cuenta? Pues sumando Y eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy Pero ahora lo vamos a hacer combinando las dos operaciones Porque en la última clase habíamos estado viendo que Las operaciones combinadas Combinadas Y ahora pues vamos a hacer problemas con operaciones combinadas Y es muy papayita Para eso vamos a seguir estos pasos que te voy a indicar en este momento Primero, ¿qué tienes que hacer? Leer bien el problema Puedes leer dos veces, tres veces No sé, dependiendo Hasta que tú lo entiendas Porque si no lo vas a entender Pues no vas a poder solucionarlo Entonces, ¿qué vas a hacer primero? Leer bien Luego, ¿qué vamos a hacer? Después de haber leído bien Yo ya entendí el problema ¿No es así? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a elegir la operación que voy a aplicar ¿Será suma? ¿Será resta? No lo sabemos Para eso, por eso tienes que leerlo bien Este es el segundo paso Tercer paso Después de haber elegido ya tu operación ¿Qué vas a hacer? Claro, lo tienes que desarrollar Para saber la respuesta Después, finalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir correctamente la respuesta No vas a poner 22 No, si no tienes que poner Se gastó 22 soles O quedó devuelto tanto Así tenemos que explicarlo muy bien Y para eso te voy a dar un ejemplo Atento Voy a empezar a leer bien Para poder entender Un autobús parte a la ciudad de Lima Con 310 patajeros En el trayecto bajan 35 pasajeros Y suben 15 pasajeros ¿Cuántos pasajeros hay en el autobús? ¿Entendiste? Una segunda leída más para que te des cuenta Porque tengo que leer bien Un autobús parte a la ciudad de Lima Con 310 pasajeros En el trayecto bajan 35 pasajeros Y suben 15 pasajeros ¿Cuántos pasajeros hay en el autobús? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuántos pasajeros tiene el autobús? No es así Pero para eso han ocurrido tres cositas Primero, ¿qué pasó? Ya, primero voy a hacer la operación, chicos Ya, la operación En la operación Me tengo que dar cuenta cuál voy a aplicar Miren Acá dice en el trayecto ¿Y a cuántos pasajeros subieron al autobús? Ya, 310 Acá lo voy a poner Han subido 310 pasajeros En el trayecto bajan 35 pasajeros ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar o disminuir los pasajeros? Claro, va a disminuir Entonces, 310 ¿Menos cuánto? Menos 35 que han bajado ¿Y luego qué pasó? Y suben 15 pasajeros ¿Qué va a pasar con los pasajeros? ¿Van a aumentar o disminuir? ¡Claro! Va a aumentar ¿Cuánto? 15 pasajeros Más Más ¿Te diste cuenta? Que es una operación Combinada Tengo que darme cuenta Cuándo es más Y cuándo es menos Menos es cuando disminuye Y más es cuando Sube o aumenta ¿Está bien? Qué bueno que estés entendiendo eso Entonces, es una operación combinada ¿Por dónde voy a empezar? ¡Claro! De izquierda a derecha En este caso Porque no hay paréntesis ¿No? Entonces Pasamos a prestar Ya sabes Tienen una hojita adicional ¿No? 310 Menos 35 ¿Puedo quitarle a 0, 5? ¿No? ¿Qué hago? Me presto 1 del vecino 10 menos 5 5 ¿Acá cuánto me va a quedar? 0 ¿A 0 le puedo quitar 3? No, me presto del vecino 3 1 ¿Cuánto va a ser? 10 Menos 3 ¿Cuánto es? 7 Este sigue siendo 3 No, ahora es 2 Porque le presté 1 Entonces ¿Cuánto me queda? 75 Ahora ¿Qué voy a hacer? Bajo Más 15 Ahora ¿Para qué voy a hacer? Claro Voy a sumar 75 Más 5 Ya 75 Más 15 5 más 5 10 Llevo 1 7 más 1 8 más 1 9 ¿Cuánto salió? 90 Entonces Después de haber solucionado Y haber aplicado La operación correcta ¿Qué voy a hacer? Voy a dar la respuesta Y la respuesta Tiene que ser De acuerdo a la pregunta Chicos Tienes que responder bien No vas a poner de frente Respuesta 90 No En la pregunta dice ¿Cuántos pasajeros Hay en el autobús? ¿Cómo vas a responder? En el autobús En El Auto Bus Hay ¿Cuánto? 90 Pasajeros Porque Eso me está preguntando El problema Y listo ¿Viste? Di la respuesta Correcta Porque lo contesté De acuerdo A la pregunta Y también A lo que he desarrollado ¿Te diste cuenta? Entonces Esos son los pasos Que tú tienes Que seguir ahora En los ejercicios Que te estoy enviando En las hojas De actividad Cualquier duda Ya sabes Campeón y campeona Nos podemos Comunicar por WhatsApp Para aclarar Tu duda ¿Está bien? Nos vemos entonces En nuestra siguiente clase Gracias Gracias